El Rhythm Changes es una forma musical de 32 compases dividido en cuatro secciones de ocho, ¿verdad? De ocho compases, cada una. Son dos As, A-A, B-A. O sea, dos As, una B que es un puente y regresa a una última A. Es una forma en tono mayor, casi siempre en el tono de si bemol. Así como en el blues, ustedes saben que casi siempre está en fa, bueno, en el blues jazz. La mayoría de los blueses están en fa, aunque hay otros en mi bemol, en si bemol. Pues el Rhythm Changes también predomina la tonalidad de si bemol. Aquí estamos viendo esta partitura, este cifrado que les mandé. Es la armonía de la A, para que empecemos a conocer la armonía del Rhythm Changes. Hasta arriba, en el número uno, tenemos los cambios como más tradicionales, más diatónicos, digamos. Menos fuera de la tonalidad. Y a través de aquí, de todos estos variantes, son ideas armónicas de sustitución que les pueden dar como hacer su improvisación más interesante dentro del Rhythm. Esto lo pueden aplicar en el Rhythm y en cualquier otro tema, ¿no? O sea, la lógica de sustitución de acordes es la misma en cualquier estándar, digamos. Entonces, aquí tienen primero la armonía de la A, que sería Si, Sol, Do, Fa, Si, Sol, Do, Fa, Si, Si, Mi, La, Si, Sol, Do, Fa. Estoy cantando las puras tónicas, ¿no? Los bajos. Esas son las tónicas de la A, ¿no? Obviamente las voy conduciendo y así para hacer algo musical, ¿no? En vez de hacer nada más el... Intento hacer este Ritmos o Conducciones. Si, 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 Sol, Re, Do, Sol, Fa, Mi, Redo, Si, La, La, Sol, Re, Redo, Sol, Fa, Fa, Sol, La, Si, Fa, Si, La, Fa, La, Mi, Mi, La, Si, Si, Sol, Re, Do, Sol, Fa. Esa es la esencia de la, ¿no? Ese como, son unos círculos armónicos en mayor, muy juguetones o muy agradables, es una armonía muy, porque tienen puros acordes de la tonalidad, que es el 1, 6 menor, 2 menor, 5 dominante, 1 mayor, 6 menor, 2 menor, 5 dominante, y luego viene el 1 y se hace dominante para ir al 4, y se hace menor para ir al 1, 6, 2, 5. ¿Ok? Se fijan que aquí está el famoso turnaround, no sé si han oído ya hablar del turnaround, que son estos cuatro acordes, 1, 6, 2 y 5. Ese es el turnaround, si, sol, do, fa. Se repite acá, y se repite acá al final. Y aquí entre medio hay una pequeña progresión armónica para ir al cuarto grado, para darle variedad, el cuarto grado que es como influencia del blues también, ¿no? Si se acuerdan, en el blues se va al cuarto grado en el quinto compás, más o menos como aquí parecido, ¿no? 2, 5 al cuarto, ¿no? Ajá, 2, 5 al cuarto. A ver, dejo de compartir. Hasta aquí alguna duda o algo, dirán. Pueden activar el micrófono o escribir en el chat, lo que sea, lo que quieran decir. No, pues ahorita está todo bien, Carolina, por mi parte. Muy bien. También, claro, puso una de bien. ¿Alguien más? Ascencio. Ok, sí. Ok. Sí, de alguna manera ellos deben de conocerlo ya por la escuela. Entonces, este, yo lo que había pensado es que pasearnos por todas estas variantes para que ustedes vean las posibilidades armónicas de, o sea, tomando una armonía muy sencilla como el turnaround, puedes hacer muchas otras cosas con la famosa sustitución de los acordes, ¿no? Que, en rasgos generales, uno sustituye los acordes por la sustitución de tritono o la sustitución con disminuidos. Ahí se me fue la... ¿Sigues viendo la partitura o no? Sí, nosotros vemos lo de las sustituciones. Ahí está. Sí, sigue viendo la partitura, ¿verdad? Ajá, lo que viene de sustituciones que mostraste hace rato, sí. Ah, muy bien. Entonces, este, vamos a empezar con algunos, con algunas ideas sobre cada una de las, de los, de las variantes que hay aquí. Hay muchas, no las puedo ver todas, pero algunas para que escuchen cosas interesantes. Entonces, la primera, pues ya saben, es todo tonal, ¿no? Ahí estoy tocando, dibujando los cambios de la uno, de la número uno. Por ejemplo, en el si bemol, toqué una frase que es esta. Do, si bemol, fa, lo que es... Con eso ya más o menos dibujé el acorde de si bemol mayor. En el sol menor, toqué lo mismo. La, sol, re, si bemol. Que es, el acorde de si bemol. Sol, si, re, si, sol. Sol, si, re, si, sol, si, re. Y con la nuevena, el la. La, sol, re, si bemol. A quien ahí inténtelo. Entonces, unes esas dos y ya tienes la primera frase. Do, si, fa, re, la, sol, re, si. ¿Ok? Después, en el do menor, hice el mismo patrón o la misma célula, pero empezando en la oncena, que es el fa. Porque es la que se conduce, condujo mejor desde ahí. Mi bemol, si bemol, sol. Ustedes toquenla. Vientos. Ajá. En el fa podemos hacer una trecena así larga, como de descanso, que es el re. Re. Y ahí terminaríamos esa frase. Do, si, fa, re, la, sol, re, si, fa, mi, si, sol, re. Muy bien. Bien, bien, bien. Yo lo estoy anotando. No sé si están tocando o no, pero pues yo dejo espacio ahí para que. Deberían, deberían. A ver, díganme si lo están tocando aquí en el chat. Ah, sí, ya vi que tiene ahí. A ver. Aldo, ¿puedes poner tu micrófono para escucharte? Ah, ok. La última jamás tuve un error. Era el si bemol, ¿no? Ajá. Eso, perfecto. Ahora te vas a... Escuchas, puedes hacer en la última. La solución cromática. Eso, muy bien, muy bonito. Y ahí ya estás de vuelta al do, que era la primera nota de las frases. ¿Son negras esas últimas? ¿Ande? ¿Esas últimas son negras? Sí, serían negras, exactamente. Y ahí ya resuelves al do, que está escribiendo este Ramiro. Muy bien, a ver, ¿alguien más que lo toque, por favor? Muy bien, Aldo. Voy. A ver, ¿otra vez? Es que se cortó. Ah, ok. Bien, muy bonito. Ahora, te voy a dar un tip también. Es importante articular un poco para darle carácter a la frase, ¿no? En vez de tocarlo nada más todo con el mismo aire. Que podríamos hacer algún tipo de articulación. A ver, inténtalo primero con la T. Ah, yo no escuché. ¿Tú escuchaste, Ramiro? Es que sí se escucha, creo que tienes activada la función de, como, de sonido, no recuerdo cómo se llama. ¿Él o yo? ¿Me escuché? Él. Ah. Este, creo que si tocas, creo que un poquito más alejado del micro, tal vez si no te, no te suprima. Ajá, se suprime. ¿Me intenta leer, Asensio? Ah, estuvo un poco mejor. Muy bien. Excelente. ¿Quién más? ¿Quién sigue? ¿Alguna de las chicas? Ajá. Ajá. Eso, muy bien. Con la conducción cromática al do. Muy bien. Recuerden que todo esto vamos dibujando los cambios. O sea, aquí Ramiro nada más nos puso la melodía, pero en su mente van pensando en si, bemol, sol, do, fa. Muy bien. ¿Quién sigue? ¿Ana o Frank? ¿Ana? ¿Quién? ¿Quién tenga flauta ahí? Asensio, hola. Pero él ya tocó. No escucho a... No escucho a... ¿Hola? Aquí este... Ajá. Ahí va el do menor siete. Do menor siete. Ajá. Muy bien. Muy bien. Sigue este... ¿Alguien más? Este, Frank o Ana. Yo lo puedo intentar. Ah, venga. Dale. Ajá. Muy bien. Muy bien. Ahora con la conducción cromática del final que puso Ramiro aquí. Re, re, bemol, do. Excelente. Muy bien. Por último, Ana. Ajá. A ver, tócalo otra vez igual. Si quieres, sepárate un poco del micrófono porque también como que se saturó ahí. No te escuché. Sí. 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 Solo aguas en la bajada del do menor siete. Fa, mi bemol, si bemol, sol. Nada más eso. Sí. Es que me había acostumbrado a hacer el si de otra forma. Ah, ok. Y hacer los cambios, este, se me complica. Ajá. Inténtalo así como lo escribió este Ramiro. Ahí está mejor. Muy bien. ¿Te refieres a hacer el si bemol la digitación o qué? Sí, la digitación del si bemol. Ya. La haces con la mano derecha o qué? Con el índice. Bueno. Entonces, ahí tenemos lo primero. Voy a regresar a la otra pantalla de los cambios. Entonces, cualquier duda me van escribiendo en el chat. Aquí tenemos entonces, ya tocaron cada quien, toque cada quien en su hogar, las tónicas para que sientan la armonía de los ocho compases. Lo voy a tocar una vez y luego cada quien lo checa solo. Si, 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 sol, sol, do, do, fa, sol, la, si, 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 sol, sol, do, do, fa, fa, si, 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 mi, 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 la, si, 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 sol, sol, do, do, fa. No, cada quien inténtelo. No, cada quien está. No, para que empiecen a sentirse en la armonía. Igualmente pueden intentar tocar las terceras de cada acorde. Etcétera. O sea, pueden tocar las terceras, las quintas. Las terceras serían, la tercera si bemol es re. Re, luego si bemol, mi bemol, la, re, si bemol, mi bemol, la, re, re, sol, do, re, si bemol, mi bemol, la. Pueden tocar las quintas también. Las quintas son, fa, re, sol, do, re, mi, fa. Re, mi, fa, la, sol, sol, do, re, mi, sol, fa, 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 si, 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 mi, 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 fa, 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 re, mi, fa, fa, sol, fa, mi, re, do, si. Y hasta la séptima podrían tocar. ¿Ok? ¿Alguien, alguien, una persona que toque las tónicas de la uno? ¿Quién se avienta? Nada más uno para no perder demasiado tiempo. Ah, yo si quiere. Mira. Excelente, súper, muy bien. Ahora, puedes hacer, el ritmo estuvo muy bien. Puedes hacer también unas pequeñas conducciones para darle más musicalidad. Por ejemplo, das del, si, si, sol, sol, do, do, fa, sol, la, si. Conduces con la escala. Fa, sol, la, si. Ah, ok. Ajá, dípetalo. Ok. Por ejemplo, del sol al do, podrías conducir re, re, bemol, do, re, re, do, cromático. Y luego del do al fa, sol, sol, fa. Ajá. Inténtalo así, con todo. ¿Cómo era? Si, si, sol, sol, la, si, do. Si, 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 sol, sol, do, do, fa, sol, la, si, si, sol, re, re, do, sol, fa, fa. Re, re, do. Eso. Ok. Muy bien, Asensio. Entonces, ¿vieron? O sea, siempre buscan la manera ahí de conducir para ponerle más interesante. Si, si, sol, sol, do, do, fa, sol, la, si, sol, re, re, do, sol, sol, fa, sol, la, si, fa. Si, la, bemol, fa. La, sol, mi. Sol, sol, bemol, mi. Bueno, luego vamos a eso. Muy bien. Entonces, este, ¿alguna duda aquí en el chat o algo? Muy bien. Entonces teníamos, este, ¿tú escribiste un poco de eso, Ramiro? Este. No, todavía no. Bueno, ahorita. No, no, este, ¿quieres que escriba algo? Bueno, lo de las tónicas creo que no es necesario porque eso es bastante sencillo. Vamos entonces, este, a, regresemos entonces aquí a la 1, ¿no? Tenemos ya, vimos lo de las tónicas. Luego les pasé un pequeño motivo o lick. Ese, no sé si se acuerdan. Entonces era el, desde la novena. Do, si, fa, re, la, sol, re, si, fa, mi, si, sol, re, do. Do, si, fa, re, la, sol, re, si, fa, mi, si, sol, re, do. Oye, ¿y lo vuelves a repetir en la octava bajo? Ah, lo puedo repetir octava bajo, pero ya no alcanza. Entonces sería, yo creo que regresar. A ver, déjalo, checo. Más o menos ahí no se alcanza por las notas, pero sí puede. Ah, ok. Lo hago, lo repito para ejemplificar que es la misma progresión, ¿no? Recuerden que se turn around, luego se repite otra vez, etc. Ahí les va otra, otra, si la pudieras escribir, Ramiro. Voy a empezar igual con la novena del si bemol, pero en vez de hacer el arpegio do, si, fa, re, voy a hacer un cromatismo. Do, si, si bemol. Eso es en este primer acorde. Novena, cromatismo a la tónica. Do, si, si bemol. Y luego hago la quinta, que es el fa. Para ir al siguiente acorde. Y en esta voy a hacer el mismo patrón, sobre la novena. La, la, bemol, sol. ¿Eso sí lo podríamos ir escribiendo? Sí, sí, yo lo estoy escribiendo. Aquí hago fa, mi, mi, bemol, sol. Lo voy a tocar lento otra vez. Ok. Ok. Do, si, si, fa, la, la, sol, re, fa, mi, mi, sol, re, do. Do, si, si, fa, la, la, sol, re, fa, mi, mi, sol, re, do. Ahorita que lo tengan nos lo comparten también ¿Cómo termina? Puedes terminarlo con el re Ok, a ver Lo muestro Vamos a ver Excelente Entonces aquí tenemos Do, Si, Si, Fa Que se toca en el Si bemol La, La, Sol, Re Que se toca en el Sol menor Fa, Mi, Mi, Sol En el Do menor Y Re, Do Si se fijan es parecido al primer patrón Es muy parecido Pero aquí es un traumatismo Váyanlo practicando cada quien Para ahorita que pasen al cadalso No, 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 no ¿Qué cosa? Do natural la última. Bueno, eso ya es de elección. Ah, aquí un do, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ándale, sí. Estas son maneras que les... Ah, venga, dale, Clara. Escuchamos. Ah, bueno, pues yo iba a decir que se satura el micrófono del profe Ramiro, o sea, para avisar. Pero sí, ya lo tengo también. Venga. Muy bien, ajá. ¿Quién sigue más? ¿Ana? Este pueden hacer con una pequeña articulación para que suene más jaceado, como le hizo Clara. Lo que estoy haciendo es que hago la primera medio picada, la segunda la ligo un poquito a la tercera. Y la cuarta picada. Para darle más carácter, ¿no? La articulación. ¿Quién sigue? ¿Quién quiere intentar eso de la articulación con la frase? Saber yo. Venga. Venga. Eso, excelente. Y abajo puedes hacer algo parecido porque te continúas, ¿no? O sea... Inténtalo otra vez, Salvador. Volver a continuar el mismo patrón, ¿no? abajo. Excelente, ahí está. ¿Quién más? Frank. Sí. Y ahí puedes continuar. Do, si, si, la, la, sol, fa, mi, 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 mi eso, muy bien excelente, en la de abajo casi ya no se pueden hacer las notas todas pero pueden hacer el cromatismo, nada más las tres primeras notas de cada acorde eso eso, y muy bien todos articulando muy bien o sea, eso es muy importante la articulación en el jazz no tocarlo de todo así parejo con el mismo aire sino darle un carácter a las notas sigo sin escucharte ahorita de repente te pierdo pero bueno, muy bien excelente, regresemos a la acá regresemos a la partitura a ver entonces ahí ya les di ya en su mente y en su oído con su flauta sin necesidad de un teclado o un instrumento armónico ya pueden captar la armonía de esta primera tocando las tónicas luego haciendo unos pequeños licks que dibujan los arpegios de cada acorde y se conducen etcétera etcétera ahora vamos a empezar a ver las sustituciones porque podríamos estar todo el día con esta pero pues no, no, ¿verdad? entonces vamos a empezar con las variantes armónicas para que vean las posibilidades de sustitución vamos con la número 2 déjame un segundito ¿todavía escuchan saturado mi micrófono? no, ya no bueno, la número 2 voy a tocar este sobre la número 1 y luego me voy a pasar la siguiente vuelta a la número 2 para ver si escuchan alguna variante número 1 primero número 2 otra vez la toco un poco más lento la 2 para que vean lo que está sucediendo ahí entonces ¿qué es lo principal que está sucediendo en la número 2? del 3 al 4 es cromático, ¿no? exacto ajá del 3 un disminuido de paso, ¿no? ajá un disminuido de paso para bajar re re bemol do y el 5 y regresa al 1 entonces este primero el primer acorde distinto es este re menor, ¿no? en la anterior teníamos el si bemol se sustituyó por familia ustedes saben que la familia del si bemol es el tónico es la tónica del si bemol mayor y el re que es el tercer grado menor también pertenece a esa familia que es el que es tónico, ¿no? el 3 menor porque realmente es la estructura de arriba del si bemol re menor es re falá y es la tercera quinta y séptima de si bemol entonces pero sin embargo el cambio del bajo sí le da un interés ¿no? si lo hace distinto y a la hora de soler tú piensas distinto cuando ves este acorde que cuando ves este o sea, por ejemplo yo arpegié el re menor venía si sol do fa re la fa re re bemol hice un arpegio del re menor y resolví al re bemol ¿ok? aquí es interesante porque pueden hacer esta bajadita hasta el si bemol pueden hacer re re bemol do si natural si bemol eso sería sustituir este fa 7 por el sustituto de tritono que es el si 7 re re bemol do si si y lo pueden arpegiar re la fa re 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 la fa re dos sonidos y fa re si si o a ver aquí hay alguna duda con esto díganme ¿todo bien? entonces si quieres podemos ir escribiendo ese patrón Ramiro entonces haríamos propongo por ejemplo serían las tónicas si si sol sol do do fa fa re re bemol re la fa re un arpegio del re menor ok re la fa re ah ya no les expliqué este de donde venía este es una sustitución de tritono del sol siempre todos los acuerdos se sustituyen por el tritono ¿no? el tritono de sol es do sostenido re bemol y aquí se está usando ese se puede usar cualidad disminuido ándale o el menor también a mí me gusta más el menor de hecho pero cualquiera de los dos es legal entonces haríamos si sol do fa re la fa re do sol mi do do sol mi do si si eso vamos a tocar y aquí vamos a hacer la subidita ¿qué notas tocas después? ¿no? ¿sostenido menor? ¿o disminuido? si quieres deja el disminuido porque es el que está escrito aquí ándale ándale esa así do sol mi y luego do menor do sol mi do vayanlo practicando cada quien en lo que lo escribe este Ramiro la subidita entonces toca y en el fa pueden hacer el fa o pueden hacer el si natural que es el sustituto tritonal si si mayor si quieres nada más el por ejemplo algo sencillo repito aquí la lógica que esto es lo importante que entiendan es cómo se sustituyen los acordes se pueden sustituir por la familia la función este es un acorde tónico y este también es un acorde tónico y en realidad son casi las mismas notas si, re, fa re, fa, la este se sustituyó se sacó de la sustitución de tritono que es la más universal en el jazz buscas el tritono de tu acorde tritono de sol do sostenido re bemol y acomodas un acorde sobre esa tónica que puede ser de cualquier cualidad del menor de este disminuido dominante hay amable de esto en esta parte es interesante lo que haces es el mismo acorde los mismos tres acordes estos si, si, mi pero el bajo hizo un movimiento de conducción más suave si, re, mi en vez de si, si, mi esta partecita que sería más melódico a ver muestro lo que escribí perfecto este la, fa, re lo podrías poner en octava arriba el re, la, fa, re este octava arriba no, el siguiente lo siguiente la, fa, re ah, es cierto ajá también se puede así pero así como lo tocamos sería re, la, fa, re para que lo puedan leer luego el do sostenido disminuido do, sol, mi do también lo mismo y eso también arriba ¿verdad? eso también arriba ese es do sostenido igual no sé por qué lo quitó lo quita lo quita solo ok y entonces y ese ahí estamos dibujando el cifrado re menor do sostenido disminuido do menor y aquí podrías hacer la conducción de los acordes que sería si, si re, re re, re, mi, mi y un do, una blanca mi bemol, ¿verdad? ajá, mi bemol excelente y luego un do una blanca podría ser muy bien entonces vamos a eso vamos a intentar tocar eso entonces tocaríamos primero el el turn around que es nada más las tónicas si, sol, do, fa y luego re, la, fa re, do, sol, mi, do do, sol, mi, do si, la, si, si re, re, mi, mi, do si, sol, do, fa lo voy a tocar una vez para que lo escuchen lento ramiro ramiro lo quieres intentar tú primero si algo así sol, do, fa ya nada más te faltó el final excelente muy bien ¿quién sigue? este Aldo ok excelente ahí ya le da otro color armónico ¿no? muy bien sigue este ¿clara? ahorita ¿puedo pasar a alguien más primero? ah, sí, sí este a ver este ¿quién más? Asensio va acuerda de alejarte porque se satura mucho ajá te escuché muy bajito pero creo que sí lo hiciste bien saben saben que podemos hacer una cosita igual igual y nos va a estar facilitando el resto de la clase es algo bien sencillo donde está el ícono del micrófono hay una normalmente tiene una pestañita que como un piquito hacia arriba ahí debe salir algo que dice audio settings o configuración de audio depende en qué idioma tengan su zoom se meten ahí y van a aparecer dos cosas una que dice bueno en español viene como altavoz o debe decir speakers o algo así en inglés y después abajo dice microphone o micrófono hay un recuadro chiquito hay una que dice como ajustar volumen del micrófono automáticamente algo dice ahí hay que quitarlo para que no nos suprima perfecto ok ya ya lo hice ya también perfecto muy bien intenta otra vez Asensio vas bye ah voy a tapar no ah ah ay me Muy bien. ¿Quién sigue? ¿Ana? Re, la, fa, re, dos sonidos, dos sonidos, sí. ¿Ana o Frank? ¿Quién sigue? ¿Quién anda por ahí? Yo lo puedo intentar. Venga. Natural. Sí, exacto. Si, sol, to, fa. Ahora, eso incluyelo en toda la forma con el si bemol. Mira, lo voy a tocar una vez. Ah, ok. Sí, sol, to, fa. Ajá. Ya nada más te faltó la última, Chris. Ah, ok, ok. Pero bien, muy bien. Ok, este, ¿Ana? ¿Ana y Clara faltan nada más? Yo quiero decir. Ajá. Ajá. Eso, muy bien. Excelente. Ana. Eso, muy bien. Todo muy bien, solo que nadie me peló lo del si bemol, hay que hacerlo. Igual, si quieres escribirlo, Ramiro, para que recordarlo. Este de aquí, ¿cuál seguimos? O sea, después de ese, vendría si, si, sol, sol, do, 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 do. Ah, ok. La secuencia de... La secuencia. O sea, más bien lo que me refiero es que todo esto va contextualizado en la A, recuerden. Entonces, estamos viendo esta partecita nada más, re, la, fa, re, do, sol, mi, dos, o, sol, mi, dos, i. Pero eso está contextualizado en la A, que viene con el... Ah, exacto. Muy bien. Entonces, voy a regresar a la mía para que recordo, explicarles. O sea, entonces, estábamos haciendo el si, sol, do, fa, re, la, fa, re, do, do, mi, do, do, sol, mi, do, si, la, si, si, re, re, mi, mi, do, si, sol, do, fa. Aquí están mal estos acordes, no los pelen. Es el si, sol, do, fa. Porque está haciendo como una terminación de la segunda A. Eso luego se los explicaré. Ok. Ok, dudas aquí, díganme. Dudas, comentarios. A ver, alguien escribió algo acá. Acá encuentro el chat. Ahí está. Ajá. Hasta aquí dudas. Juan, ¿qué le hacen aquí? Ya no te pudimos escuchar, pero espero que estés tocando tú. Ahí la flauta también. Discúlpenme un segundo, nada más. Sí. Acá lo estoy tocando, excelente. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Todo bien? Todo bien. Sí, sí, sí. Muy bien. Ah, mira, ya está Juan, no te había visto. Bueno, no te escucho, pero ya no te había visto. Muy bien. Muy bien. Entonces, ahí ya tenemos sobre el 1 y sobre el 2. Vamos sobre el que sigue. A ver, compartir pantalla. Ahí ya tenemos. Entonces, se digan a lo que me refiero, el cambio de color, ¿no? Conforme tú vas sustituyendo a la hora de improvisar, tú puedes hacer todos estos cambios armónicos con cuidado, porque obviamente el pianista no sabe que tú lo estás haciendo. Pero te sirven para dar un pequeño viaje armónico fuera del cambio tradicional, ¿no? Entonces, ya vimos el 1, el 2 y vamos con el 3. Así, a primera vista, ¿qué pueden observar del 3? Se digan que los bajos son muy similares, sí. ¿Cadenas dominantes? Ajá. Se hizo una cadena de dominante. O sea, en realidad lo único que cambió es la cualidad de los acordes, no el bajo. En vez de ser un acorde menor, lo hizo dominante. Un acorde menor lo hizo dominante, etc. Entonces, aquí lo importante es caer en las notas que cambiaron, que son las terceras, ¿no? Las terceras de cada acorde. Porque si no haces esa nota, no va a ser distinto, va a ser lo mismo. Entonces, aquí la tercera de sol es si natural, de sol 7. Entonces, esa es la nota importante para dar el color de este acorde. Aquí es un mi natural. Y lo demás es más o menos similar. Entonces, en vez de tener un... Que estoy con un sol menor y do menor, tendría que hacer algo... Bueno, voy a hacer otra frase, por ejemplo, ya sobre el 3, ¿no? Fa, mi, re, do, si natural. Voy a caer al si natural. Y hago el arpegio de si, re, fa, la. Que es la parte superior del sol 7. Fa, mi, re, do, si, re, fa, la. Mi natural, mi, sol, si, re, la. Estoy cayendo a las terceras de cada uno de los dominantes. Entonces, si quieren para irlo escribiendo. Fa, mi, re, do, si. Aquí estoy haciendo la escala del si bemol. Fa, mi, re, do, si. Eso. Y aquí el si natural y arpegio. Si, re, fa, la. Mi natural, mi sol, si, re. La, do, mi, sol, fa. Puedes ir escribiendo eso, Ramiro, por favor. Gracias. Váyanlo practicando en lo que escriba. Gracias. 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 Ok A ver, te lo muestro Ese sería así, ¿no? Ajá Con fa sostenido Si bemol, ¿no? Súper Entonces ahí tenemos También si podrías ponernos los cifrados Para no perdernos Muy bien Entonces tenemos aquí el si bemol mayor Luego tenemos el sol siete Estamos cayendo a la tercera Recuerden, esa es la nota que está cambiando realmente El si natural Y la que va de ese color Y hacemos un arpegio Un arpegio de la parte superior del sol siete Que es tercera, quinta, séptima y novena Lo mismito en el dos siete Tercera, quinta, séptima y novena Y en el fa siete Pues ahí hizo una pequeña melodía Para resolver al si bemol Váyanlo practicando Eso Excelente Ustedes saben que en el jazz Y en la flauta jazz No siempre se tocan las notas así como muy preciso Por ejemplo, han notado que se hace Es como un mordente Que supongo que viene de imitar el saxofón Los bends del saxofón Cuando tocan como con la boca aguada Y luego suben a la nota Pero en la flauta no se puede hacer tan fácil eso Entonces con la nota pueden hacer el mordente cromático Desde la nota inferior Cuando quieran Incluso también en el sax se hace Igual a veces con la misma llave también Así como lo haces tú Ah, órale Tal cual Pienso que como que es parte del lenguaje ¿No? Tal vez del bebop Lo escucho mucho con Parker Claro, sí Entonces siempre tienen la opción de tocarlo más derecho O con mordentes y esas cosas Así pequeños glissandos Ya es de gusto, ¿no? O sea, yo conozco a gente Algunos artistas que les gusta tocarlo muy derecho Muy limpio Y son jazzistas Y otros que lo hacen con más florituras Y eso ya a cada quien como le guste Bueno, intentamos tocar eso Empezamos con este caldo Este, al final lo ligo con la vuelta armónica también o Ah, sí, lo puedes ligar Solo que aquí ya no escribí nada Tendrías que... Ajá, la continúo con los dominantes O con la forma normal Pues con los dominantes ahí sería, ¿no? Ok, lo que quieras hacer Ah, lo que hice Excelente, ahí dibujo a los dominantes Muy bien, les voy a pasar entonces Este, de una vez para esa parte Algo más para completarlo Eh... ¿O qué podría hacer? ¿Qué podría hacer ahí Ramiro? Igual el... Fa, mi, re, do, si, re, fa, la, mi, sol, si, re, la, sol, fa, sol, si Si, natural Ajá, se podría hacer como cromático, ¿no? Ajá, se podría hacer cromático Con el de fa está el la, si, remoto, el si, natural es el sol Ah, sí Eso podría ser Aunque ese lo podemos dejar para el otro Que es cromático, empieza cromático Bueno, si quieren este háganlo un poco libre ahorita Vamos a intentarlo Este... Seguiría... ¿Quién sigue? Asensio Escuchamos Eso Ahora sí te escuché perfectamente Muy bien Ahora, Clara Muy bien Con adornos y todo No olviden siempre practicar Con adornos y sin adornos Porque si no pueden caer tan bien Que me ha pasado En adornar todo Y eso tampoco está bien Porque es muy barroco, ¿no? Entonces, ahora toca los sin adornos nada más Súper, muy bien Este, Ana Eso, muy bien Frank Súper bien Pero hubo una nota mal Que fue el mi En vez de mi natural Tocaste mi bemol Que esa es justo la nota del 2-7 Dale otra vez Excelente Ajá ¿Quién falta? Creo que ya, ¿verdad? Otra cosa O sea Pueden cambiar el ritmo De las frases, ¿no? O sea Por ejemplo La primera que hacía Pueden hacer Pequeñas variaciones rítmicas Sobre la misma frase melódica En esta última Pueden empezarlo a tierra O un poquito después Un Son las mismas notas Solo que estoy cambiando La duración ¿No? Como un medio Vivo pero, ¿no? ¿Te quieres intentar, Ramiro, eso? Exacto O sea Y ya en vez de hacer Las puras corcheas Hizo Pa, da, ba, da Una negra Y un tresillo Fa, mi, re, do, si Re, fa, la, mi, sol, si, re, la Todas esas variaciones Se pueden hacer, ¿no? Es como tal vez Alargar una primera Y comprimir estas últimas, ¿no? Exacto Ya eso es Intuitivamente Ustedes van explorando El ritmo ahí Muy bien Entonces Vamos a regresar acá Oye, ¿tú me avisas Cuando sean los breaks O va a ser así corrido todo? No, este Podemos tener un break Igual hasta de unos 10 minutos Y Cuando tú decidas tomarlo Pues igual ahorita Un pequeño break ¿Te parece? ¿Les parece? Sí Sí, está bien Terminamos a la una ¿Todo? Terminamos a la una Entonces, este O sea, un break De cinco minutitos Nada más Si quieres Está bien Sí, sí, sí Este Podemos como para no hacer Todo el show De volvernos a entrar Así lo dejamos, ¿no? Lo dejamos así Y ya si quieren apagar Su cámara y su micro Para que no se escuche Su vida Y para la grabación Ok Entonces hay que apagar El El micro, ¿va? Cinco minutos Entonces Tómense Cinco minutos Ok Tómense 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 Oiga, maestro, le quería preguntar algo fuera de la clase Tómense 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 Este, usted ha tocado con Revolución, ¿no? Ah, sí ¿A quién conoces o qué? Adrián Spine El tercero Órale Sí Buen cuate Es amigo de la infancia No manches Sí, somos de Cojutla los dos ¡Qué loco! ¿Pero vives en Veracruz ahorita o qué? Ajá, estoy estudiando allá pero ahorita estoy en Quintana Roo trabajando acá en Tulum ¡Órale, qué chido! Sí, me cae súper bien el Adrián, buen cuate ¿Vive ahí en Guanajuato usted entonces? No, 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 estuve un rato viviendo en Guanajuato Ah, mire ¿Ahorita dónde se encuentra usted? Ahorita en Mazatlán ¡Ay, qué chulo! ¡Qué chido el Adrián! Sí, súper chido Sí, muy bueno Ahí estuvimos tocando un buen rato también danzones y otras cosas o sea, parte de Revolución otras cosas Llegó hasta estar un tiempo este Gabriel, ¿no? Pianista, ahí en Guanajuato ¿Coincidió usted también con él ahí? ¿Mande? ¿Coincidió, digo, usted también? Sí, sí, también me tocó tocar ahí varias veces con el Gabriel y este, otros cubanos que andan ahí Miguel de Allende ¡Qué buena onda! ¡Qué pequeño es México! Pero Adrián, sí, conviví mucho convivimos mucho acá muy bien Muy chido Él sigue ahí en Guanajuato, ¿no? Ahorita está allá Sí, él sigue allá, ya bien instalado Órale, o sea que son más o menos de la edad y eran cuates, así Ajá De hecho vivo con otro compañero con el que tocábamos en esos años También de Cucutla Como de unos 10 años, más o menos Cuando era metalero Órale, qué chido Sí No, pues súper bien, ¿eh? Se ve que te gusta la flauta y que le sacas rápido Sí, pues sí, también terminó siendo lo mismo En ese entonces tocaba trombón yo pero me terminó ganando la flauta a mí Guau, qué distinto Sí, 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 sí ¿Y cuánto llevas estudiando ahí en el Yasub o allá? Pues entré hace 5 años a preparatorios Ahí hice como un año y medio sabático que estuve ahí como queriendo tocar y ahorita estoy en tercero de licenciatura en tercer semestre Ah, órale ¿Y te late más también la música cubana o más el jazz o el pop? Pues sí, realmente me enfoco y casi siempre termino tocando en cosas más folclóricas y caribeñas Ajá Por ejemplo, aquí toco mucho son jarocho Ah, qué padre Hasta como latin funk y cosas así Qué padre Y pues sí, realmente es más lo que Ajá Muy divertiente Sí, pues a ver si ahorita vemos un poco también de eso porque puro jazz como que no Veo que hay... Sí, sobre todo como cuestiones rítmicas, ¿no? Ajá Ya cuando hay como mucha polirritmia Ajá, perfecto Que eso como que a veces nos quita las... Nos mueve el piso más bien, ¿no? Sí Ajá, pues qué gusto este, Aldo Qué chido que... Igualmente, mire qué curioso Sí, ¿verdad? Le voy a decir al Adrián después Sí, yo también le voy a ir a contar Ajá, 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 ajá Súper Pues creo que ya... Ya pasaron los cinco minutos Ya se conectó Asensio Ramiro Ya estamos de regreso ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Listo? Ajá, 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 muy bien Estaba platicando con Aldo Porque tenemos algunos amigos en común Músicos Y me decía que también está chido Lo de la... Ver un poco de folclor De la flauta igual Yo no sé mucho de música mexicana Porque nunca he tenido la oportunidad De tocarla Pero de la cubana sí sé algo Entonces podemos ver también Ya que terminemos esto Algo de eso, ¿no? De la lengua cubana Porque aparte sé que ahí en Veracruz Les encanta, ¿verdad? De la salsa y todo lo cubano, ¿verdad? Más en el puerto Ah, ok, ok Jalapa también tiene Me gusta, pero este... El puerto es la mata de eso Sí De hecho hay grupos soneros veracruzanos Hay un montón Este... Sobre todo del puerto De mucha tradición ya de... Claro De hecho, fíjate que Sí se considera como Una de las músicas tradicionales También de México Porque en el puerto está muy arraigado Entonces ya es... Claro, sí Como demasiado arraigo Hacia la música afrocaribeña Que ya también es parte de... Totalmente De la música mexicana, ¿no? Claro Bueno, pues vamos a continuar Ya están acá todos A ver... Juan, Frank No, pero... Ana tampoco nunca se ve Elena Bueno, vamos a continuar Estamos en... Déjame le cierro acá Compartir pantalla Ahí está Bueno, ya tenemos un pequeño ejemplo De la 1, de la 2 y la 3 Vamos con la 4 La 4 Que es la lógica de sustitución de los acordes Es... En vez de... En vez de utilizar el Sol 7 Va a utilizar... Vamos a utilizar la estructura superior del Sol 7 Las notas de Sol 7 Hasta la novena Serían Sol Si natural Re Pa La bemol Eso sería el Sol 7 Hasta la novena bemol Sol Si natural Re Fa La bemol Entonces aquí lo único que está haciendo es que está quitando el Sol Que es el bajo Y está dejando las otras notas Que son Si Re Fa La bemol Hablamos como un Sol 7 con 9 bemol, ¿no? Exacto Ese es un Sol 7 con 9 bemol Sin el Sol Sin la tónica Eso nos da este acorde Entonces aquí la lógica de las sustitución es como por función O sea, o familia Es la misma función del acorde Se cambió por el dominante Por el disminuido que está sobre la tercera Muy común eso Y eso aparte nos va a dar una cosa interesante Que es un movimiento cromático ascendente del bajo, ¿no? Que aquí lo va a continuar Hasta llegar al Re Si Si Do Do Re Y ya luego continúa Sol Do Fa Normal Acá tenemos Hace algo distinto En vez de hacer el Si bemol 7 Va a ser Va a quebrarlo Y lo va a dividir entre el Do menor Y el 7 Y el 5, ¿no? Fa Si Mi Para hacer una resolución de 2, 5, 1 Al cuarto grado Luego hace un Un sostenido 4 disminuido 7 Y ya lo mismo No estoy explicando acorde, acorde por acorde Porque hay unos que no sé de dónde salen Pero más o menos lo que es lo importante, ¿no? Entonces Vamos a ver lo interesante Qué posibilidades melódicas nos da este cambio Esta sustitución armónica, ¿no? Mientras que acá estábamos más como cayendo brincos de los bajos entre largos Aquí el movimiento del bajo es este cromático Voy aquí Si Si Do 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 Re Aquí puedo hacer la frase que sugería a Ramiro Esa frase se la voy a pasar porque es muy clásica Viene de una pieza Viene de una pieza creo que de Miles Davis No sé si es la de Serpent's Tooth o algo así Entonces lo que hago es Arpegio del si bemol Si Fa Si Fa Si Re Si Eso es en el si bemol Entras en Anacruza, ¿verdad? Ah, Anacruza con el fa Entonces hago Fa Si Fa Si Re Si Natural Cayendo la nota más importante de este acorde Hago un pequeño cromatismo Fa Si Fa Si Re Si Do Do Re Si Do Fa Si Fa Si Re Si Do Do Re Si Do Re Mi Do Do Menor Y acá hago el do sostenido Do sostenido Mi La Sol Fa Resuelva una nota del re menor Fa Si Fa Si Re Si Do Do Re Si Do Re Mi Do Do Mi La Sol Fa Re Aquí puedo hacer otra frasecita Fa Mi Re Do Si Natural Recuerden Fa Mi Re Do Si Natural ¿Se acuerdan de esa? Voy a hacer una distinta Fa Mi Re Do Si Natural La Bemol Sol Fa Mi Re Do Si La Sol Fa Mi Re Do Si La Fa Exacto Entonces desde acá sería ¿Ahora no lo manda? Estamos con la número cuatro Fa Si Fa Si Re Si Re Si Do Re Mi Do Mi La Sol Fa Mi Re Do Si La Fa Mi Re Do Si Fa Si Fa Si Quieren Ahorita podemos hacer Los tónicas Para no perdernos Fa Si Mi Mi Re Sol Do Fa Fa Si Mi 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 craft Mi If Mi Li Mi 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 ¿Cuál se los voy a ir compartiendo? A ver Muy bien Ahí ya tenemos el dibujo sobre esos cambios Si bemol, si disminuido Todo disminuido La sol, fa, mi, re, dos, y la La, me falta un la, ¿verdad? Ah, no, pero ese es B4, ese sí porque No, estaba bien como lo tenías Así Ah, cierto, sí, es cierto Y luego el la bemol arriba La bemol Sol, fa Andale Yo, yo esta la La sabía de algo, no sé de dónde Pues es como muy parquería, ¿no? Sí Y puede continuar Sol, fa, mi, re No sé Sol, fa, mi, re Sol, fa, mi, re Como ven, o sea, estas Estas frases Como ven, de repente Ramiro o yo Hacemos variantes, ¿no? Estas frases tienen innumerables variantes Como el jazz es muy flexible en eso, ¿no? No es como el clásico Que es la frase y así se toca Aquí puedes hacer las variantes Que se te ocurran Ese nada más sería arriba, ¿no? El sol, fa, mi, re Bueno, esa es una variante, por ejemplo Te vas hasta abajo O Aquí Acá arriba Ajá Y Ahí está Muy bien, vamos a tocar eso un poco Esta es una frase muy clásica Así, muy de cajón De Al No sé de mal Se hizo de Al Pero todo el mundo la toca, ¿no? Esta es Sobre todo lo primero Vamos a intentarlas, si quieren Vamos con ¿Quién empieza? Este Ana Ana Sí estará No sé si quiere pasar alguien más Quiero hacer un poquito más de tiempo Sí, está bien Ah, mira, hay un nuevo José Carlos García Hidalgo ¿Dónde está? Ah, sí, sí, sí Él es de Tabasco Muy bien Bienvenido Este ¿Aldo está por ahí? ¿O quiénes andan aquí? Sí, aquí ando Ah, ¿la quieres intentar? Sí Excelente Excelente Este va Asensio Súper bien las notas Ahora te voy a intentar articularlo un poquito más Donde tú sientas así intuitivamente el articular Ah, perdón Bien, súper bien Este Clara Te escucho Súper bien Frank Creo que no está El otro que El nuevo Sí, aquí está, ¿no? Ah, muy bien Frank Creo que Creo que no tienes tu micro activado o algo pasa Sí, no te escuchamos Frank No te escuchamos, quién sabe qué Pero no, sí lo tiene activado No sé qué Ya, ¿ya me escuchan aquí? Ah Ya Súper Ana No, no, no la escucho José José, José Carlos El nuevo No, maestro Una pregunta Este Empieza en el Si bemol, ¿verdad? Empieza En Anacruza Ajá Ajá, exacto Ah, ok Va a decir cuando tenía el cifrado Gracias Ah, sí Ahorita sí Tomamos el cifrado José, Carlos ¿Estás ahí? Así, así Re, sí Do, re, sí Do, re, mí Pero este Este sería el uno, ¿verdad? Sí, este sería el uno Sí, aquí sería el sí Disminuido, ¿no? Sí, sí Sí, sí Disminuido Siete Estoy viendo aquí en el chat Que ponen Sí hay que ver cubano Puso Juan Piguillén Ahorita sabemos algo de eso Aparte tú tuviste maestro cubano Sí, desgraciadamente Esto lo editas, por favor No, muy buena formación Pero sí es difícil de lo cubano Ay, ya no me acuerdo que iba aquí Era Sí está bien, ¿no? Está bien Do menor siete Y luego Do sostenía Disminuido Siete Sí, ahorita vemos un par más de estas progresiones Y ya ese se los dejo a ustedes El rhythm ya tiene la hoja Y pueden ir explorando Y vemos otra cosa Aquí es re menor, ¿verdad? Re menor Re menor Sol Re menor Gracias. Bueno, ahí lo tenemos ese. Ahí está, ¿no? Muchas gracias, Ramiro. Ok, ya sí, ya lo tocaron. Ahora, vamos a ver, regresamos acá. Ese sería el cuatro, ¿no? Más o menos ya les ejemplifique cómo dibujar los cambios. Bueno, eso es una tarea que toma toda la vida o mucho tiempo, años a aprender a hacerlo, ¿no? Dibujar los cambios con el lenguaje que tienes. ¿Y cuál es la lógica de los acordes? ¿Cómo se van sustituyendo, no? Se sustituyen por función en vez del tónico 1, el tónico 3. Por tritono, en vez del sol, el redemol. Se sustituyen los dominantes con los disminuidos. Se hacen bajos más interesantes, como aquí, si, re, mi, o sea, conducciones de los bajos. Se parte el dominante en su 2 y en su 5, etcétera, ¿no? Ya para cerrar un poco esto de esta partecita de la clase, me gustaría, bueno, si quieren, les puedo tocar algunas de las otras opciones. Ya no las vemos todas, pero yo las toco para que escuchen las variaciones. Y, este, y tocamos, no sé si con el backing track y ya nos pasamos a la otra cosa. Bueno, las voy a ir tocando y para que ustedes escuchen, ¿va? Entonces, empezamos con la 1, ¿no? Que es diatónica. La 2. La 2. La 3. La 4. Disminuidos. Hasta ahí vimos. Ahora, por ejemplo, les voy a dar la 7. La 7 ya cambia más. La 2. Esa es la 7. Hace una bajada. ¿Podrías tocar otra vez la 7? Es que tu audio se... Ah, claro. La 7. La 7. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Es una bajada como la de Hit the Road Jack. Ajá. Si, fa, re, si, la, mi, do, la, sol, re, si, sol, fa. Les pueden hacer arpegios o patitas o distintas cosas. Es la 7. La 7. La 7. Por ejemplo, ¿qué sucede en la 8? Hace una cadena de dominantes por cuartas hasta caer a este si bemol. Esa es la lógica. Y ahí resuelve al si bemol. Estaría interesante escribir esa onda, ¿no? Ah, perfecto. Entonces, sigamos así un poco con la mecánica de escribir. Si quieres, la 7 y la 8, ¿va? Bien, entonces. La 7, lo que hice fue, los arpegios, hice, si, fa, re, si, la, mi, do, la, sol, re, si, sol, fa. Arriba, ¿verdad? Exacto. Pero se puede hacer cualquier variación que quieran de los arpegios. Hay una pieza de Rhythm Changes que se llama CTA de Miles Davis que usa esta progresión. Es fa, ¿verdad? Es fa, ¿verdad? Fa, arriba, ¿no? Fa, re. Si, fa, re, si, la, mi, do, la, sol, re, si, sol, fa. Si, re, fa. La bemol, ¿verdad? Ajá. A ver. Bueno, lo escribo. Si quieres, te muestro lo, para que me vayas diciendo. Eso. La bemol mayor. Aquí el octavo, ¿verdad? Ajá. El mi bemol, ¿sí? Sí, mi bemol. Muchas veces como lo difícil es ligar los arpegios, los arpegios, ¿no? Ajá. ¿Tú has estudiado algún método o algo para hacer este tipo de enlaces? Pues la verdad no tan, no, la verdad no he estudiado mucho métodos de esos de arpegios, de clásico, pero yo más bien me baso en la transcripción, imitar este, como, como frasean, como solean los, pues los grandes, ¿no? Pero, pues, en el clásico hay un montón de métodos, como incluso estudios, estudios interpretativos en los que ya es una pieza, pero se enfoca en una cosa en específico, ¿no? Como arpegios o esas cosas, como los estudios de Andersen y ya no me acuerdo de los nubes porque yo hace mucho que los estudios de esos, seguro ustedes los tienen más presentes. No, no, no tanto porque no vemos tantos estudios de clásico, o sea, sí de pronto alguna Garibaldi o así cositas. Pero voy a, voy a buscar algo y también luego se los paso. Y aparte, ¿sabes qué sucede mucho? Que muchas veces en la escuela clásica los estudian, pero no saben qué están tocando. Sí, esos rezos se pasan. Y eso es otra cosa, ¿no? También. Sí, no se entiende nada. Solamente lo estudian mecánicamente, ¿no? Claro. Pero a veces no siempre hay comprensión. Sí, es cierto. De los libros, sí, sí. ¿Puedes continuar con el arpegio? Fa, do, la, fa. Y luego en el re. Re, si, fa, re, do, la, mi, do. Son las mismas. Re, si, fa, re. Porque ahí se repite la propensión. Sí, de amor. Ok, a ver, ¿podrías tocarlo? Claro. ¿Así? Ajá. Los mismos acordes arpegiados desde la otra nota. Ahorita en el punto de la hora, si quieren, ya pasamos al tema de lo cubano. Ah, pero ese re, ya empezarías en el siguiente compás, porque ya es donde empieza otra vez el... Sí, ve, andale. 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 Lo voy a poner aquí ardillitas para cuando lo edite el video. Acelerar, ¿no? Con el do, ¿verdad, Ligas? Yo también este tipo de cosas las he hecho, pues así como intuitivamente, pero a veces explicarlo. Pues sí, tal vez solo con ejemplos, ¿no? Sí, tocándolos y... La bemol y mi bemol y mi bemol. Con do natural, nada más, el anterior, eso. Y la bemol sería nada más. ¿Qué posible? Do bemol. Do bemol. Y la bemol, ¿esí? No, el de arriba. Eso está bien. Está bien. Y la bemol... Eso. 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 Estoy buscando un solo de latín para ir cerrando ideas para lo del cubano. ¡Gracias! ¡Gracias!